Pues bueno Ale, como bien tú dices, sí, hemos tenido la suerte de que el año pasado lo hicimos, realizamos la prueba, este año pues también tenemos la suerte de poder realizarla y con muchos nervios, la verdad que con muchos nervios y con mucha también ansiedad de que todo salga bien y de que todo, pues bueno, el transcurso de la prueba sea el correcto. Y bueno, aquí estamos preparando, como bien dijiste también, pues los últimos detalles de marcaje y demás de los diferentes senderos, hoy estamos por aquí por el barranco de Pino Seco terminando ya de marcar y bien, la verdad que bien, con ganas de que llegue el día como siempre y de que todos podamos disfrutar de un gran día de mountain bike. Pues sí, oye, lo primero que te pregunto, bueno, cuando presentábamos la prueba hace un par de semanas tuvimos con nosotros a alguno de Loreto, pero tú como impulsor al final de esta sesión de ciclismo del Club Deportivo Femenín, Costa Biker, eres el hombre al final que un poco impulsa también y arrastra un poco a todos los demás, está claro que ahora hay que ser valiente para organizar o por lo menos para poner la idea de un evento porque, en fin, sabemos qué es lo que ha estado pasando, que estamos pendientes casi hasta última hora, como puede pasar este fin de semana, en el que se va a decidir en qué nivel de alerta estamos y tú, con todo eso, ¿te has atrevido, junto con tu gente, a llevar a cabo el evento, Cristian? ¿Qué te ha llevado, qué te ha impulsado a que con la que está cayendo se organice el evento? Bueno, Ale, como bien tú dices, la situación, pues bueno, estamos viviendo un momento delicado, pero bueno, tenemos que mirar que la vida tiene que seguir, tiene que continuar. Aquí, entre todos nosotros, lo que somos la Junta del Club, pues nos hemos animado todos, hemos visto que meses atrás, pues se han realizado pruebas también, a pesar de la enfermedad esta dichosa, y se ha podido realizar bien, y por qué no nosotros no podemos realizarla, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, somos unos valientes, pero la miramos con mucho respeto de hacer las cosas bien, de que todo, como te digo, esté bajo la seguridad, bajo las restricciones del protocolo que nos hace, pues bueno, hacer realizar la prueba, con toda la seguridad y con todos los medios disponibles, y bueno, eso es lo que nos ha impulsado a realizarla, y bueno, las ganas de todos de poder continuar haciéndola, y de que año tras año, pues a pesar de lo que venga, pues intentar siempre, pues eso, realizar la prueba y con mucha ilusión. Oye, y bueno, la otra parte es que al final han recibido ustedes el apoyo de la federación, que entiendo que también habrán tenido ganas de que gente como ustedes, pues tenga ilusión por celebrar este tipo de pruebas, ya que abre el calendario XC, y también contando con la administración más cercana, porque eso al final es importantísimo para clubes, contar primero con la federación, y también en este caso con el ayuntamiento de Mogán, para que nadie ponga pegas, ¿no?, a la celebración de la misma. Así es, así es, la verdad que gracias a la institución del ayuntamiento y a la federación, pues siempre desde el minuto cero nos muestran su máxima confianza y apoyo a que nosotros podamos el trabajar y el poder realizar esta prueba, y por eso es también de esa cana ilusión que tenemos, ¿no?, que le ponemos cada año, y más si cabe este año, de por qué no, y como te dije antes, que la vida tiene que continuar a pesar de todas estas restricciones y demás, cumpliendo con todas las normas, yo creo que vamos a realizarla adecuadamente, con todo correcto, y que la gente, pues, se lo pase lo mejor posible, como siempre ha pasado, ¿no? Pues sí, así es. Bueno, en fin, eso es un poco la historia, pero vayámonos ya a lo que va a pasar este domingo. Me decías estos días que finalmente he inscrito 186, hay que decir, lo primero, que es un número considerable con la que está cayendo, y más si me cuando este año solamente pueden participar federados, Cristian. Sí, este año, como todos, tenemos restricciones en todos lados, entonces ya ha bajado también el cupo de participación de la carrera, solo nos permitían 200 participantes, y bueno, de estar muy, muy contentos con el número de participantes, como tú bien dijiste, 186, y sí, la verdad que ha sido un poco difícil, porque la gente siempre ha tenido esa incertidumbre de si se celebra, si no se celebra, las medidas y demás, pero bueno, nos han demostrado también la confianza que tienen en nosotros de este club, de que todas las pruebas las realizamos siempre a un nivel bueno, y bueno, eso es lo que nos da, vuelvo y repito, la ilusión y la gana de trabajo. Pues bueno, ese es el número, y luego ese protocolo que, como decía, bueno, es que viene bien eso que ha tenido restricciones para todo, las restricciones también van a estar en el evento, nada va a tener que ver el Open Mountain Bike de este 2021, sin ir más lejos, con el Open Mountain Bike del pasado año, y es que entre otras cosas, cambia, Cristian, el punto de salida, y también que no vamos a tener fiesta posterior a la llegada de los participantes, va a ser, podríamos decir, un visto y no visto, ¿no? Sí, así es, como bien dijiste, pues bueno, con todo esto hay que atajar bastantes normas, y lo que no hay que formar es aglomeraciones, eso es lo más importante en lo que es la salida y la llegada, y bueno, sí, la salida se va a dar en el inicio de lo que es la entrada a la pista de tierra aquí en la parte de Altarguini, pues no van a tener ningún problema, vamos, en salir a su aire y con bastante distancia, porque salen con diferentes categorías, cada grupo independiente, y después en la llegada, pues sí, también una vez que llegue el corredor, no habrá esa gran fiesta que siempre hacíamos de posterior al evento, y bueno, le daremos una bolsa de picnic, de comida, vamos, y después, pues bueno, cada uno que se la coma donde quiera, y si tiene que recoger algún trofeo porque se ha llevado algún premio, pues tampoco va a ser, no va a haber una entrega de trofeo oficial en sí, como siempre ha pasado, sino el mismo irá a recoger su trofeo que estará ubicado en un sitio y lugar que nosotros le indiquemos, y bueno, se hará la foto protocolaria, y bienvenido, y que le esperamos para la próxima edición. Es así un poco, la verdad que en el tema ese, pues sí, no va a ser tan alegre como otros años, pero bueno, como te digo, hay que atajar las normas, todo el mundo tiene que verlo así, y si quieren disfrutar de eventos deportivos y demás, hay que hacer las cosas muy bien hechas para que seguir, que confíe en nosotros en el deporte, y que Sanidad, pues siempre siga dando permiso, ¿no?, de poder realizar pruebas deportivas. Entre la gente de la Mountain Bike, todo el mundo entiendo que contento, ¿no?, de poder vivir esta prueba, que siempre ha sido bastante valorada también por sobre todo los corredores de la isla de Gran Canaria. ¿Van a estar los habituales, Cristian? Más o menos los que vienen repitiendo, tanto los que luchan por la victoria como los que lo hacen también por el resto de categorías. Sí, sí, la verdad que afortunadamente todos los bikers que normalmente están ahí siempre punteros, nos vienen, nos están inscritos, esperemos que no suceda nada y que puedan participar, y gente de otras islas también, pues nos han llamado y nos han agradecido, bueno, agradecido darnos las felicidades por la celebración del evento, que cuenten con ellos y demás, y bueno, nosotros también muy orgullosos que esté toda casi, bueno, la élite de Canarias aquí en nuestra prueba, y bueno, que se siga hablando de nosotros, pues es un honor y un privilegio, ¿no? ¿Pueden estar, van a estar gente también de, sobre todo de Tenerife, que es donde en los últimos años también venían buenos bikers? Sí, sí, nos viene todo el equipo de Loro Parque de Tenerife, que son la verdad gente muy buena, y de Fuerteventura también nos viene otro grupito, de Lanzarote me parece que también viene una chica, la verdad que tenemos participación de varias islas y muy contentos, a pesar de todo lo que nos está cayendo, como quien dice, pues que vengan gente y que nos den confianza también de eso, de que la prueba se pueda realizar. Oye, vuelven a contar con también las empresas pequeñas y medianas, yo sé que con la que está cayendo yo creo que ir a pedir en estos momentos cualquier cosa cuesta, pero no sé si los habituales echan una mano, Cristian. Sí, la verdad que siempre contamos el apoyo de todas las empresas que siempre nos han ayudado, este año nosotros hemos querido agradecerle nosotros a ellos la confianza que han demostrado año tras año, y este año no hemos pedido nada a las empresas, nada económico, porque sabemos la situación como está, entonces lo que hemos hecho ha sido colaboraciones con ellos, en cuestión de, pues bueno, que nos ha hecho descuentos y demás, y siempre agradecido a todas las empresas, colaboradores, patrocinadores y demás, que siempre nos ayudan, y que más nosotros de este año que las circunstancias son las que son, de ayudarle nosotros a ellos y seguir dándole publicidad, a pesar de que no donen nada económicamente, ¿no? Oye, otra cosa, que veo a gente que se suma al club, gente nueva en el club, ¿no?, en Costa Bikers, veo últimamente gente que se ha animado a esto de la mountain bike y se han, bueno, afiliado ahí, asociado al club, ¿no? Sí, la verdad que este año contamos con por lo menos 20 federados más en nuestro club, es también un orgullo de que la gente cuente con nosotros y vea que cada año, pues vean las cosas que hacemos y que les guste y así poder participar también en conjunto con nosotros y nosotros, pues agradecidos enormemente de que, eso, que la gente, pues, nos pregunte cómo poder federarse con nosotros y demás, y este año, pues, también en carrera tenemos bastante participación de corredores, tenemos unos 15 corredores de nuestro equipo que van a correr, y, bueno, eso también nos pone muy contentos de que año tras año, pues, Costa Bikers vaya creciendo, al igual que el evento, ¿no? Pues es importante. Bueno, tantos así que incluso se han animado a esto de ser un poco youtuber o lo que tú quieras, ¿no?, por ahí animando a la gente a que se inscribieran, así que nada, bueno, siempre, esto es importante, cuando nacía esta idea y hace ya bastante tiempo, Cristian, recuerda que lo que hablábamos en aquel momento era precisamente de buscar esto, ¿no?, de encontrar que la gente al final, pues, tuviera oferta en el municipio de otro deporte y que tuviéramos un club, como es el caso de ustedes, para, bueno, al final estar bajo el paraguas de un club que siempre es importante y sobre todo estar federado cuando uno sale bastante ahí a la montaña o a la carretera y siempre decimos lo mismo también todos los años, ¿no?, y tenga esa seguridad, así que, bueno, objetivo conseguido. Sí, la verdad que nosotros muy, muy contentos y siempre tenemos las puertas abiertas de toda persona que quiera unirse con nosotros, pues, tendrá las puertas abiertas y dar a demostrar el deporte del ciclismo, ayudarlo en todo lo que se pueda a todo el mundo que quiera y eso, el poder dar salidas en grupo, el animarse a hacer, pues, bueno, en definitiva un grupo de ciclismo con salidas y demás que, bueno, todos sabemos lo que es y lo divertido que es y animamos de aquí a todo el mundo a que si quiere federarse o integrarse a nuestro equipo, pues, bienvenido sea. Oye, pues, nada, yo no sé si quieres decir algo más, a mí no sé si me queda algo en el tintero, yo creo que es lo más importante lo que hemos destacado, pero, bueno, no sé si quieres comentar algo más, Cristian. Bueno, darte las gracias a ti y a todo tu equipo por siempre estar ahí apoyándonos y retransmitiendo todo lo que es referente a los eventos, dar las gracias también, como dije antes, a las instituciones, federación, todos los cuerpos de seguridad y emergencia que nos van a apoyar, patrocinadores, colaboradores, voluntarios que son muy importantes también en el evento y, bueno, en definitiva a todo el mundo, darle las gracias, esperemos que todo transcurra de la mejor manera, con buena seguridad, que no ocurra nada, que seguramente no va a ocurrir y, bueno, que llegue el día para poder disfrutar y quitarme ya el peso que tengo. La presión de encima. Oye, nada, el domingo nos vemos por ahí, ¿vale? Por la mañana. Vamos a ver, por cierto, si cae algo de lluvia, que puede ser también divertido, ¿eh? Puede ser también divertido, hablan de algo de lluvia, no lo sé si mucha o poca cantidad, pero bueno, ya veremos. Bueno, ya veremos a ver lo que pasa, esperemos que Calima no haiga, y viento tampoco. Sí, sí, sí. Si viene fresquito, pues agradecemos a que venga el tiempo fresquito y, bueno, en definitiva lo más importante es que todo se divierta, que no ocurra nada y, bueno, que el evento se discurra con una normalidad como tiene que ser, ¿no? Oye, Cristian, nada, suerte, felicitarles a todos por la apuesta decidida, por poner en marcha un evento deportivo en estas circunstancias, no es fácil y ustedes al final pues lo han tenido ahí, han tenido primero la idea, el impulso y al final pues todo se ha unido para que el domingo, después de bastante tiempo, el municipio acoja un nuevo evento deportivo. ¡Suerte! Nos vemos el domingo, Cristian. Un saludo.